Amor. Todos lo anhelamos, pero parece que nunca lo encontramos. Nuestros íconos culturales nos han vendido una idea superficialmente llamativa y profundamente hueca de lo que es el amor. Hollywood se gana la vida protagonizando el amor, pero nos ha dejado emocionalmente en bancarrota. Nos automedicamos con palomitas, tenelovelas y Netflix porque buscamos llenar el vacío de nuestros corazones. Algunos sueñan con encontrar a su infalible Edward Cullen y otros buscan el amor consumiendo pornografía. Pero la narrativa cultural del amor no es la única que existe. ¿Sabías que el tema central de la Biblia se puede resumir en una sola palabra? Amor. En el libro de Éxodo vemos a Dios describiendo su propio carácter y naturaleza al declarar, Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y grande en amor y fidelidad. Aquí la palabra amor contiene la clave para entender el significado crucial de esta revelación. Algunas traducciones del idioma original al español usan la palabra misericordia en vez de amor, lento para la ira y grande en misericordia. Pero la palabra en hebreo que se usa en este pasaje significa mucho más que simplemente amor. La palabra es jesed. Los eruditos de la Biblia describen jesed como el amor tiernamente leal o el amor inagotablemente fiel de Dios. Este es un amor que no fluctúa, no es ambivalente, sino que es invenciblemente fiel. Los salmos proclaman que el amor inagotablemente fiel de Dios permanece para siempre. Cuando el rey David habla de este amor, él dice, Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Una y otra vez en el Antiguo Testamento, el amor de Dios tiene el rol principal en el desenlace de la historia de redención. Pero la demostración suprema del amor inagotablemente fiel de Dios se encuentra en Jesucristo. Su vida, muerte y resurrección son la prueba contundente de que el amor de Dios rompe cualquier paradigma o idea distorsionada que tengamos del amor. Y el milagro de este amor es que puede vivir dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Dios es amor. Él no se ha olvidado de ti y su amor nunca se dará por vencido contigo. ¿Cómo sería tu vida si en vez de buscar los amores falsos que el mundo te ofrece, confiaras en el amor inagotablemente fiel de Dios?